Compañeras y compañeros, la ocasión es propicia para escuchar a un distinguido integrante de nuestro movimiento. Escuchemos las palabras del compañero Gerardo Fernández Noroña, coordinador de vocerías y vínculos con organizaciones sociales y civiles. Muy buenos días, compañeras y compañeros de Ángel R. Cabada. Estamos muy contentos, muy contentas de estar aquí con todas y todos ustedes, acompañando a nuestra lideresa y hoy precandidata única a la presidencia de la República de Morena, Peta y Verde, Claudia Sheinbaum Pardo. Anda diciendo la derecha que no levanta, imagínense, nada más todavía no era campaña y ya eran multitudinarias las reuniones. La candidata del Frente Guango de derecha no le llega ni a los talones a nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo. No nos van a durar ni para el arranque, pero no hay que confiarnos porque la derecha es culebra, la derecha es tramposa, la derecha es insidiosa, intrigante todos los días en los medios de comunicación. Así es que abajo, durísimo el trabajo para tocar puertas y sobre todo para tocar corazones y seguir sumando a mexicanas y a mexicanos a esta gran revolución sin violencia que es la Cuarta Transformación. Me da mucho gusto también estar aquí con nuestra compañera y amiga, no puedo decir todavía qué va a hacer, pero ustedes sí, Rocío Nale, nuestra coordinadora estatal de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Y próxima, no los oigo, no desayunaron, eso, está nuestro compañero, eso, ya les entró la enjundia, me parece muy bien. También nuestro compañero Manuel Huerta, que tampoco puedo decir, pero es el coordinador de federalismo, que es un eufemismo para decir que va a estar en una muy importante trinchera legislativa. Y nuestros compañeros dirigentes de Morena, de PT y del Verde, aquí en Veracruz, pero sobre todo muchas gracias a todas y todos ustedes que se han dado cita esta mañana aquí en Ángeles Recabada. Uno es ignorante en cualquier cantidad de cosas y yo no sabía, ahorita aquí me enteré, que esta es una cañera, pero no sabía que Ángeles Recabada fue un importante dirigente cañero. Es muy raro que haya reconocimiento a líderes sociales, a líderes populares, campesinos, trabajadores, líder agrario en este caso. Qué bonito nombre llevan entonces, en el nombre llevan la definición de lucha, de compromiso con el pueblo. Y tenemos que darle un impulso a la producción de caña y a la industria cañera. No me voy a extendir zona ganadera también, no me voy a extender. El bello Veracruz, el bello Estado de Veracruz y su revolucionario y comprometido pueblo está con nuestro movimiento. La derecha anda que le dan orgasmos porque en Argentina ganó un nazi, ganó un tipo indefendible, racista, clasista. Hoy lo puso como dado el compañero presidente López Obrador en la mañanera. Larga vida el compañero presidente López Obrador. Y desde aquí le digo a la derecha, desde aquí le digo, luchar con Obrador es un honor, luchar con Obrador. Desde aquí le digo a la derecha, con eso termino, que ni se haga ilusiones. México valga pero grullo y la redundancia, México es México. Aquí no se nos va a parecer el fantasma del racismo, del clasismo, del nazismo, del remate, del patrimonio nacional. Ya lo tuvimos y ya lo derrotamos en 2018 con el compañero presidente López Obrador y los vamos a derrotar en 2024 con nuestra lideresa Claudia Sheinbaum Pardo. Que ni se hagan ilusiones, no regresarán. No lo vamos a permitir, no lo vamos a tolerar. Este pueblo ya se puso en pie de lucha. Este pueblo ya logró niveles de conciencia muy importantes. Y el PRI y el PAN y sus achichincles, los sepultureros del PRD, no tienen ninguna posibilidad frente a nuestro movimiento. Pero tenemos que ganar no sólo la presidencia, no sólo la gubernatura, no sólo las senadurías, las diputaciones federales, locales, alcaldías. Todo para tener dos tercios y hacer las grandes transformaciones en este segundo periodo que va a encabezar nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo. Así es que tenemos mucha tarea por delante, compañeras y compañeros. Mucho trabajo por hacer. Nada de confiarnos, nada de tirarnos a la maca, nada de pensar que nuestro movimiento es invencible, que sí es invencible, pero tenemos que hacerlo realidad el día de la jornada electoral con una avalancha de votos para reducir a la derecha a su mínima expresión. Reciban un abrazo, compañeras y compañeros. Larga vida al pueblo de Ángeles Recabada. Larga vida al pueblo revolucionario de Veracruz. Larga vida al pueblo de México, a nuestro movimiento. Larga vida al compañero presidente López Obrador y larga vida a nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo. Un abrazo, compañeras y compañeros. Agradecemos el mensaje del compañero Gerardo Fernández Noroña, coordinador de vocerías y vínculos con organizaciones sociales y civiles. Hoy, en este acto de pre-campaña. Muchas gracias.